¡Salud! ¡Adelante los chiquillos! ¡Salud para su pecho, para su familia, para todos ustedes! ¡Salud! ¡Salud! Así es, ahí estamos. Nuestra categoría que también estuvieron nuestros muchachos allá en Cala. A de 3.000 metros de altura, bailando con una potencia también. Uno de los campeonatos que se necesita resistencia. Y ustedes deben hacer resistencia, el cariño y también de todo el público que estuvo presente con toda la barra apoyándolos en la comunidad. Miren ese aplauso, es para los 10 chiquillos que sufren. Se los merecen. Nos diría Calama, y estamos viendo este nombre de Calasta es un orgullo. Me olvido también para todos los chiquillos y chiquitas que hacen posible, de estar allá en las alturas de esta tierra maravillosa, donde soy el Código. Calama siempre los está abrazando. Y ahora, desde el 1 al 5, vamos a estar allá, animando también este hermoso Nacional. Así que vamos a estar ahí acompañándolos a todos nuestros chiquillos y heridos de ustedes. Vamos a estar ahí apunados, pero no están ahí arriba, ¿verdad? Así que maravilloso campeonato, maravillosa gente que también tiene Calama y vamos recorriendo a todos, todos en el sector de Calama y vamos a estar ahí junto con ustedes. Muy bien, pues, ha llegado este momento, este momento es tan importante para ustedes y tan apreciado. Vamos a dejar el micrófono para que se exprese y agradezca a toda su familia, a sus amigos, a todos los que nos apoyaron en este concurso como cometer originales y generar al nacional. Un aplauso para nuestras mujeres. Buenas noches. Quería agradecer a todos por venir, a las morenas por animarse a competir, a las familias que vinieron a apoyarnos y agradecerle a mis papás que siempre están apoyando en todo, que son los más apañadores. Mi mamá siempre la más preocupada de todos, que siempre están moviendo para buscar las cosas, las necesidades de todo. Y siempre están conmigo apoyándome en todo. Agradecerle a los papás de Luis, que la misma como es la familia para mí. También siempre apoyándome en los puntos y todos, porque somos juntos. Agradecerle a la señora Carmen por hacerme el ejercicio, siempre de traerse de la salud. Agradecerle a la niña, que es la delegada, que desde que compos, en este partido, si no me hubieras como bien, sólo por lugar, nosotros. Agradecerle a los papás, fue nuestro delegado, la nacional igual, siempre que estuve por lugar, con la nacional, al cacho también. Agradecerle a todos. Gracias. 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 Empecé a llegar a las noches, con las botas, si necesitábamos algo, me llevaba las botas y... Fue un buen fin de semana. Gracias por todo esto. ¡Gracias, Caco! También quería hacer el rally, que fue nuestro llegado hasta la final. El rally fue un club baile, que siempre tuvo un gozo todo, siempre estaba mal, todo el mundo. Esto fue para nosotros. Gracias. También a la Inge, que ahora que está llegada, que tuvo el cargo en esto como nosotros siempre, que teníamos que nos hayamos sellado, que teníamos que grabar a las personas, que teníamos que hacer eso. Siempre hay nosotros. Y también quería hacer que, a la organización internacional, porque, escucha, el campeonato fue súper bueno. Las amigas de Tarso, que estemos bien ahí, para la cortina. Para que ganen, se les va a hacer un campeonato muy familiar. Y de verdad, no vas a pasar mal. Es una situación muy acogida. Es una situación muy familiar. Y también me gustaría decirles, a las personas que ganan, que, de mucho gusto, tener un perdón, un compañero... ...y de los que tienen un fuerte para que no. Eso. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Buenas tardes, amigos, gracias. ¡Cuidado!